¡Ay! ¡Qué lleno! ¡Adoate! ¡Oh! ¡Todo mismo! ¡Abelamur! Virgencita, Virgencita Déjame lo bueno, mírame lo malo, Virgencita Virgencita, Virgencita Déjame lo bueno, mírame lo malo, Virgencita ¡Y todo el mundo! ¡Salud! ¡Yo te pido! ¡Abelidad! ¡Yo te pido! ¡Abol! ¡Yo te pido! ¡Y nada! ¡Yo te pido! Virgencita, Virgencita Déjame lo bueno, mírame lo malo, Virgencita ¡Vivencita! ¡Oye Terrina! ¡Vivencita, Virgencita! ¡Déjame lo bueno, mírame lo malo, Virgencita! ¡Seleimcuot Mango ! ¡Salud! ¡Yo te pido! ¡¿Con Ferice?! ¡Yo te pido! ¡Abol! ¡Yo te pido! ¡La joven! ¡Yo te pido! ¡Vivencita, Virgencita! Quédame lo bueno, llévate lo malo, vivencita Vivencita, vivencita Quédame lo bueno, llévate lo malo, vivencita Vivencita, 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 vivencita Quédame lo bueno, llévate lo malo, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Vivencita, vivencita Gracias.